Hoy me acaba de llegar el pedido de estas hortalizas que lo he hecho en una tienda dedicada a la distribución de frutas por internet y los tenemos aquí en esta caja, vamos a abrirlo a ver cómo es, cómo nos ha llegado y bueno aquí veis que bien y por aquí tenemos los chayotes o patata de aire. Se plantan a finales de invierno o principios de primavera, entonces los peyotes que los veis los tenemos aquí, lástima algunos están un poquito tocados pero bueno, entonces los vamos a sacar del plástico que nos venían, los peyotes son de la familia de las cucurbitáceas al igual que las calabazas, pepinos, melones, etcétera, es una planta que es enredadera, le gusta subir o trepar por los sitios y he leído por ahí que se considera invasiva, así que la verdad es una cosa que me anima bastante porque hace referencia a que seguramente será muy resistente. Vale, vamos a dejar esto aquí, entonces los peyotes se plantan así enteros tal cual como los tenemos pero hay que esperar a que se nos germinen dentro del propio fruto, entonces para ello lo que vamos a hacer, va a ser en esta misma caja que la tenemos muy bien aquí con la paja esta que nos han metido, lo podemos meter dentro de casa en el frutero o donde queramos pero bueno como nosotros lo tenemos aquí muy bien las vamos a poner así y entonces por esta rágica que tiene aquí nos va a salir la plantita, por un lado nos saldrá la plantita y por otro lado nos saldrán las raíces, entonces yo de momento los voy a poner aquí los voy a meter dentro de casa en un sitio que tengan una temperatura más o menos templada, que no tengan corrientes de aire ni nada raro, tampoco que les dé demasiado el sol y vamos a esperar a que nos germinen, en el momento que nos germinen ya los plantaremos, normalmente se plantan enterrando la mitad con el fruto y todo entero. Bueno, ya se nos han germinado algunos chayotes, entonces los que se nos han germinado vamos a plantarlos y los voy a plantar en diferentes ubicaciones, una de ellas va a ser aquí donde he hecho este hoyo, al lado del gallinero que está a semisombra, a ver en cuál de las ubicaciones se nos da mejor. Hecho este hoyo, así podrá trepar por el gallinero, y le da un poco de frescor aquí, para que no se nos quitarre tanto, he removido esta tierra y ahora le voy a echar un poco de compost casero, a ver, ahí, le quitamos alguna piedra si tiene, y vamos a mezclar un poquitín con la tierra que teníamos, el fondo, ahí, ya veis que se ha mejorado bastante lo que es la calidad de la tierra, tenemos incluso este alambre que nos servirá luego para atarlo, hacemos un poquitín de poceta alrededor, para verlo, no pisarlo, y siempre a la hora de regarlo, nos va a favorecer, y ahora ya lo vamos a plantar, vamos a plantar este, con el brote hacia arriba, y lo vamos a plantar, se plantan los chayotes, así, la mitad enterrada, hay quien les pone protección para el frío, sobre todo, eso es necesario, ponerles un plástico, si hay peligro de heladas, si hay peligro de heladas o algo, lo protegeré, pero en principio, no quiero hacerlo, también nos acelera, es un poco lo que es el crecimiento, pero bueno, yo no lo voy a proteger, para ver qué tal se nos da, porque ya empieza a hacer calor, lo regaremos, y ya plantaremos el siguiente en la siguiente ubicación, vale, y este otro, lo plantaremos exactamente igual del anterior, hemos seleccionado estas cañas, que teníamos del año pasado, de que plantamos judías, entonces, hemos picado un poco el suelo, le hemos echado compost, y la verdad que la judía es un cultivo muy bueno, para plantar, antes de plantar el chayote, ya que nos enriquece mucho la tierra con nitrógeno, y lo regaremos igual que el anterior, el resto de chayotes, pues cuando se nos germinen, los iremos plantando, no tenemos ninguna prisa, ya que estamos, a ver, a final de marzo, y todavía es un poco pronto, todavía puede venir alguna helada tardía, entonces, si hay previsión de heladas o algo, tendríamos que protegerlos, hay que tener eso en cuenta, bueno, mira, está despegado, lo metemos otra vez para adentro, vale, ahí, que nos quede clavado, y ya nos iremos viendo, pues, aquí tenemos, un chayote, que planteé, os enseño la parte de abajo, ahí va, veis, es de los más grandes, que de momento se me ha hecho, ya he estado subiendo por aquí, tengo otros, entonces, bueno, simplemente os lo quería enseñar, está aquí un poquitín, en semilsombra, y las raíces las tiene a la sombra, y la verdad que estas condiciones óptimas se han notado bastante, porque es una planta que necesita bastante humedad, venga, pues seguiremos con más imágenes, conforme se nos vaya desarrollando la planta un poco más adelante, bueno, deciros también, veis, que es una planta trepadora, que se va agarrando ella sola, veis, ahí se va agarrando y va subiendo ella sola, bueno, aquí tenemos el chayote, había trepado por esa parte de ahí, pero se nos ha caído, ya veis, que se extiende mucho, y ha crecido mucho, luego también, por esta parte de aquí, veis, que está trepando por estas otras plantas de aquí, que son tupimambos, que también tenemos un vídeo, y de momento, no nos ha fructificado, así, que, iremos viendo, en vídeos más adelante, a ver, si nos echa frutos, o qué pasa, ya veis, que se nos ha extendido muchísimo, y va creciendo, muy rápido, bueno, el año pasado, no llegó a fructificar, y se nos ha anhelado, pero lo que yo no sabía, es que, como podéis comprobar, si se desarrolla lo suficiente, aunque se nos hiele, al próximo año, vuelve a salir, entonces, ahí veis, que están saliendo, los nuevos tallos, estamos, más o menos, a 1 de junio, entonces, como podéis ver, quizás, este año, sí que nos lleve a fructificar, por aquí ya, se nos está metiendo, otro tallo, veis, ya está bastante alto, entonces, como supongo que este año, irá con más fuerza, ya que, tiene todo el sistema de raíces, ya desarrollado, a ver si conseguimos, que nos fructifique, además, hemos descubierto, la agradable sorpresa, de que, una vez que lo plantemos, año tras año, nos irá volviendo a salir, bueno, aquí tenemos ya, el chayote, que se ha estado desarrollando, el segundo año, veis, se ha subido, todo por aquí, y luego, a trepado, por unas cuerdas, que le he puesto por ahí, el año que viene, quizás, le ponga una pérgola, pero bueno, ya no creo que salga, el vídeo, he estado investigando, por ahí, leyendo por ahí, y es muy buena idea, emplearlo, para cubrir pérgolas, o incluso, plantarlo debajo de árboles, en algunos lugares, se emplea, para plantarlo, junto a las plataneras, bueno, lo seguiremos viendo, un poquito más adelante, bueno, estamos a 6 de septiembre, veis el chayote, me está invadiendo todo el jardín, el año que viene, le pondré una especie de pérgola, para que pueda subir por encima, y de momento, no tiene rastro de frutos, ni de flores, bueno, a ver, os lo pongo por aquí de cerca, un poquito para que lo veáis, lo he ido enredando por aquí, bueno, os lo iré enseñando, un poquito más adelante, bueno, estamos a 20 de octubre, ya veis, todo lo que nos ha crecido, nos está invadiendo, prácticamente, todo el jardín, pero de momento, no tiene fruto, ni flor, hay algún, un pequeño brotecillo por ahí, a ver si veo uno, que da la impresión, de que podía ser, un brote floral, pero vamos, tampoco estoy muy seguro, a ver si veo algo, ese no, vale, ahí da la impresión, está muy pequeño todavía, pero eso sí que da la impresión, de que son, unos capullos de flores, pero bueno, de momento, se ven muy pequeñitos, a ver si da tiempo, y se desarrollan, porque, vamos, de momento, mucha pata, mucha mata, y poca patata, ya veis, me está subiendo por ahí, se me está metiendo por encima del porche también, a ver, si el año que viene, le construyo una pérgola o algo, y así me hace sombra, también he oído comentar, yo no lo he probado, pero que se pueden comer, los brotes, y las raíces, así que, si no conseguimos que fructifique, pues bueno, podemos probar, hacer los brotes, a ver que tal están, dicen que se parecen a los espárragos, bueno, estamos a principios de noviembre, todavía hace algo de calor, es un tiempo totalmente anómalo, pero bueno, esto, por lo menos, nos está favoreciendo, que no se nos haya helado todavía el chayote, y a ver si conseguimos que fructifique, ya he echado, ahora, hace unos pocos días, las flores, normalmente, primero, suele echar flores masculinas, que son estos ramilletes que tenemos aquí, veis, son diferentes, y luego las flores femeninas, ahí abajo, ya veis, que tienen, que se ve, lo que sería, parte del fruto, el chayote ya, a ver si os enseño alguna más, también por aquí, aquí, tenemos otra, veis, esas son, la punta son las flores masculinas, normalmente, las flores femeninas, están en la base, y las flores masculinas, nos echan estos ramilletes, que veis aquí, a ver, eso es, a ver si veo alguna flor, por ahí, más femenina, y os la enseño, hay un poquito retorcida, veis, tenemos otra, se diferencia, porque se ve, lo que será, el futuro fruto, y estas son las flores, masculinas, que todavía están cerradas, y como en esta, en este caso de aquí, veis, lo hecha, estas están abiertas, en un ramillete largo, más ramilletes, de flores masculinas, a ver, ahí, por ahí he leído, que desde que hecha, las primeras flores, tienen que pasar aproximadamente, unos 25 días, las temperaturas, supongo que será, con temperatura, adecuada, como es un poquitín más frío, quizás le cueste un poquitín más, no lo sé, entonces ya nos plantamos, a finales de noviembre, yo creo que todavía no nos va a helar, pero ya no sé cómo nos andarán las temperaturas, a ver si conseguimos, yo creo que sí, que nos echa algún chayote, y así lo probamos, vale, pues os iré enseñando, un poquito más adelante, cómo nos va evolucionando la planta, a ver si el año que viene, le hago una estructura, porque, habéis visto, me ha invadido todo el jardín, vale, pues nos vemos un poquitín más adelante, bueno, la tenemos por ahí abajo, ya estamos a, 20 de noviembre, por aquí ha subido también, por aquí arriba, y, ahí está, veis, ya tenemos un pequeño chayote ahí, a ver si hay suerte, por aquí está todo lleno de flores, como podéis ver, a ver si hay suerte, y nos produce algo, bueno, 2 de diciembre, me he subido aquí arriba, porque, se ven mejor los frutitos, y la planta, se nos ha llenado, toda, veis, de frutitos, hay pequeños, tenemos un poquito más gordo, vale, pues a ver si con un poco de suerte, no se nos hielan, y podemos probarlos, os seguiré enseñando un poquitín más adelante, bueno, estamos, a 15 de diciembre, ha caído alguna ala flojilla, pero como esto está un poco resguardado, pues no se nos ha helado, como, ya no da tanto el sol, observáis, las puntas de las plantas, que están empezando un poquito a amarillear, pero bueno, lo que vamos a hacer ya, es, probar algún chayote, a ver, por aquí, veis, hay un pequeñito, y si buscamos, hay alguno, un poquito más grande, aquí, entonces, ya vamos a recoger alguno, y probaremos a cocinarlo, porque si no, pues no sé, si nos van a dejar las heladas, entonces, vale, vamos a recoger este, mirad como es, también se pueden comer, sus brotes tiernos, entonces, vamos a aprovechar, apodarlo un poquito, y cogeremos sus brotes tiernos, y también, podemos comer, sus hojas, como si fuera una ensalada, bueno, ahí tenemos los tallos, el chayote, los brotes tiernos, y hemos separado también los zarcillos esos, que los desecharemos, entonces, los tallos nos los vamos a hacer, salteados con jamón, el chayote lo haremos asado, con un poquito de queso por encima, y los brotes, o las hojas tiernas, las haremos como ensalada, voy a cortarlo, y os lo enseño, vale, aquí lo tenemos cortado ya, el chayote dentro, tiene una especie de hueso, pero vamos, que es muy blando, se puede comer, sobre todo si está tan tierno como este, y vamos a preparar las cositas, otra opción, si no queremos tenerlo tanto rato, es meterlo en el microondas, con, una vaporera como esta, y luego ya lo podemos poner a gratinar en el horno, con un poquito de queso, aquí estamos rehogando los tallos, vale, eso lo tenemos hecho ya, la ensalada, la ensalada ya está, y los chayotes, ya los tenemos también, sabemos que están cocinados, pues cuando ya están blandos, que le clavamos el cuchillo, o el tenedor, y se hunde, entonces ponemos un poquito de queso por encima, la verdad que, cualquier cocica con queso, está buena, los calabacines, también los he hecho así, y la verdad que dan muy buen resultado, simplemente un calabacín, y está muy rico, y lo meteremos al horno a gratinar, bueno, pues nada, ya lo tenemos preparado, y me voy a comer, mirad que buena pinta tiene, vale, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, dadme un like, y suscribiros a mi canal, que me ha costado un montón de tiempo, hacer este vídeo, hasta luego,